Cuando mis letras sean invisibles a tus ojos y tus oídos no escuchen mi voz, cuando mis manos con el paso de los años se vuelvan ásperas y mis piernas ya no puedan caminar, mi cuerpo habrá muerto en el sentido de la vida sin fuerza para amarte más y más. Entonces recuerda amor mío, te amaré en mi alma, donde este amor jamás morirá, donde no se conoce ni al final ni despedida entre suspiros de viento. Te arrocharé tanto amor en tus labios, que sentirás cada fibra de mi alma solo en latidos por ti. No habrá distancia dolorosa ni espera silenciosa. Nos abrazaremos al alba entrelazados entre la magia de un torbe lleno de amor. Te seguiré amando en mis letras de versos y poesías, ni la muerte nos podrá separar. Y con la fuerza de mi espíritu agonizante, en un silencio sin final, no nos unirán nuestras manos, marcadas por la edad, sino en el alma, donde en silencio y a gritos con mi espíritu, te podré amar cada día más y más, en un amor sin principio ni final. Poema, cuando mis letras, autora M. Mirta Tognetti, Vos, Flordelis, Argentina, 23 de marzo del 2017, San Luis, Argentina. ¡Gracias!